Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Una vez más, como siempre, aquí al canal Time Game conmigo, con José Luis Atienza, la persona encargada de guiaros a través de estos tutoriales. Y como es habitual, pues mando ese cordial saludo, como siempre, a todos en general y sobre todo a nuestro patrocinador MoCenter. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un tutorial nuevamente dedicado a una de las consolas retro, que son aquellas que superan los 15 años. Y como no, pues también tendríamos que hablar de la Nintendo 64. Aunque ya hemos hablado de ella, para desmontarla y enseñar algunas cositas, algunas reparaciones, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial donde vamos a modificar la señal de vídeo. Pero ojo, eso no se puede hacer en todas las Nintendo 64. Y claro, al estar en España, que pertenece a Europa, pues sintiéndolo mucho, la mayoría de las consolas que hay aquí no van a servir para hacer esta modificación, porque tienen el sistema de región PAL. Y para poder hacerlo se tiene que utilizar una que tenga región NTSC, es decir, japonesa, americana, canadiense y en algunos casos francesa. Por eso, si vivimos en España, por norma, si tenemos una Nintendo 64 seguramente sea PAL, pero bueno, para aquellas personas que son fieles y donas a esta máquina, forofas de este tipo de máquina, pues seguramente tendréis una Nintendo 64, pero si queréis hacer este tipo de modificación, ya sabéis, tenéis que tener una que sea NTSC. Es más, incluso comprar una japonesa es más barata que comprar una PAL. También aquí abajo, en la descripción de este vídeo, os dejaré un listado donde se muestran todas las referencias que son válidas para hacer este tipo de modificación. Simplemente le dais la vuelta a la máquina y veréis aquí Nintendo 64 NUS-001JPN, es decir, Japan. Esta es claramente válida para este tipo de modificación. Pues bien, lo primero que debemos hacer claramente es abrir lo que es la consola. Podéis comprobar que yo ya lo he hecho. Esto lo hago pues para reducir el tiempo del tutorial. Si nunca habéis abierto un modelo de este tipo, no os preocupéis porque aquí arriba, como siempre, en la esquina superior derecha, os dejaré un tutorial donde enseño cómo poder abrir al completo lo que es una Nintendo 64. Una vez llegados a este punto, pues nada, seguimos el tutorial y tendríamos que desmontar lo que es el disipador. Bueno, pues así ya hemos quitado todos los tornillos que hemos visto en la parte superior. Resumiendo un poco, pues hemos quitado cuatro plateados que van aquí, aquí, aquí y aquí. Luego los dorados que van en toda la zona, digamos, de chasis y disipación. Y estos dos de color negro que van aquí. Entonces ahora sí que ya podríamos quitar lo que es el disipador. La chapita esta. Quitaríamos también esta que va justamente debajo. Y ya por último el chasis metálico. Y bueno, ahora ya pues si queremos sacamos lo que es la placa. Y listo. Dejamos a un lado el resto. Tenemos preparada al completo nuestra placa. Luego, claro está, tendremos que conseguir un kit moderno para señal RGB. Esto ronda entre los 8 euros, 15 euros más o menos. Depende de dónde lo compremos. Y en mi caso yo he cogido el más sencillo de poner. Y simplemente pues vamos a encontrar una pequeñita placa con tres puntos. Donde vamos a soldar los tres cables de colores que nos viene también en el kit. Pues bueno, lo que haremos será lo siguiente, coger, vemos aquí dos líneas de circulitos y los vamos a acoplar más o menos al ras. Ahora lo que haremos será fijarla. Para ello cogemos un poquito de flush y aplicamos estaño. Vale, perfecto. Eso sí, aunque veáis muchos circulitos no son todos los que van a coger estaño. Es decir, vamos a coger uno, dos, tres, cuatro y cinco en total. Ya tenemos esto fijado. Ahora lo que haremos será poner un poquito de estaño también en estos tres pads, se pueden decir, zonas de soldadura. Y lo que haremos también será poner cada color donde corresponde. Rojo en la R de red. G en green, verde. Y luego blue, pues el azul. El último paso sería llevar estos tres cables a sus puntos correspondientes, que es sencillo localizarlos. Veremos aquí como una especie de grupo de capacitadores, que son estas piecitas cerámicas. En cerámicas, pues veremos unos agujeritos que pone R10, R9 y R8. Pues el R10 será el azul, el R9 es el verde y el R8 el rojo. Pero claro, para poder soldar aquí, primero vamos a poner un poquito de flush. En caso de que no tengáis, pues pasta de soldar. Y lo que haremos será aplicar también ya en el agujero un poquito de estaño. Y ahora simplemente cogemos el azul. Ahora cogeremos el verde y lo mismo. Y por último el rojo. Pues esto ya prácticamente está acabado. Ahora vamos a aislarlo un poquito. Bien, pues ya lo tenemos aislado. Ya toca pues montar lo que es la consola, pero hay que hacer una última modificación en esta chapa, en el chasis, porque esta punta metálica, si lo pusiésemos así tocaría lo que es nuestra placa. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla recta sobre un alicate, la enderezamos y listo. El otro lado pues también. Así estamos seguros de que no va a tocar ningún lado de nuestra placa. Bueno, pues ya estamos seguros de que no toca nada, así que ya toca pues montar lo que es la consola. Eso sí, esto lo hago a cámara rápida, sin explicación, y así reducimos un poquito más de tiempo en el tutorial. Venga, vamos a ello. 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 Bueno, pues ya una vez montada al completo lo que es nuestra Nintendo 64, tocaría pues probar a ver si todo ha salido correctamente. En mi caso sí que es así porque yo ya la he probado y lo que haré a continuación será dejaros un vídeo donde vais a ver la comparativa entre la señal de vídeo compuesto a la izquierda y la señal de RGB en la derecha. Y así veréis, pues eso, esas diferencias, no es que se nota, sobre todo ese granulado, esa interferencia que hace el vídeo compuesto, cosa que el RGB no la hace, y luego también, aunque en el vídeo compuesto los colores son vivos, no son tan definidos como en la señal RGB. Así que vosotros lo veréis, así que vosotros lo veréis, y si os interesa, os manda un cordial saludo, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Hasta la vista, baby.